Cuando suelo evocar con marcada inquietud tu boca sin igual que me ropa la vida no hago más que anhelar la historia de tus besos y entregar a ti mi corazón quiero tenerte así a mi lado por ti siendo dueño de ti y amarte locamente y lograr al fin sobre tu boca darte un beso y entregarte todo mi amor y lograr al fin sobre tu boca quiero tenerte así a mi lado por ti siendo dueño de ti y amarte locamente y lograr al fin sobre tu boca darte un beso y entregarte todo mi amor